Tendría que existir en su momento cuando fue presentado por el diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Nosotros lo que hicimos como Comisión de Puntos Constitucionales fue solicitar una viabilidad presupuestaria porque recordemos que al ser ya una fiscalía va a tener que contar con recursos y el funcionamiento tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo para que tenga la realidad que se necesita. Claro que es una fiscalía que se requiere para que exista esa división o se puede decir la intromisión de cualquier poder en la prevención y en la investigación de los delitos, pero hasta el momento no hemos recibido la contestación de esa viabilidad. Una vez que recibamos la viabilidad presupuestaria de la creación de esa fiscalía le estaremos dando trámite correspondiente. Pero no se puede exhortar para que se los emitan ya. Sí, ahorita agotamos de manera institucional, solicitamos. Si no existe la voluntad por parte de la Secretaría de Plenación y Finanzas de que nos manden la viabilidad, exhortaremos que ya por otro medio. Esta iniciativa y en virtud de que está en la omisión legislativa del Estado de Tlaxcala y son de los pocos que están en ello, ¿es prioritario ese tema? Debe ser prioritario. Todo lo que es en beneficio de la ciudadanía es prioritario. Todo.